Ay, del cielo que es mi única esperanza, por la mañana yo le invoco por la arena, y me supongo que por eso se caiga, y el malo escucha que nos haga tanto, y no sabía que hay piel quebrante, me da su amor poderosa y fuerte, para el pie a la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tu regreso, en el lugar de la noche al más serbosa, si el que se va, y la verdad, y el Cristo mata, porque temor y ansiedad, y el Cristo nos mata. También me voy a cantar el cielo, dando a la tierra la pobreza y el reino, y el sol se oculta, pero queda triste, y que mis ojos en el sueño han visto. Y el sol se rompió en el cielo, mientras me lloró, pero la gracia de mí, siento mi forma, me fortalece y me alimenta para los sueños, Dios es mi Dios, mi reventaje, Dios es mi Dios. Y al despertar de la mañana siento, quiero pintar el diálogo y el pensamiento. De Jesús, mi reventa era amado, por mi pecado en la cruz colgado. De las sangres armadas que ha levantado, de las sangres armadas en su costado. De una correa con espinas en su frente, la multitud está creciendo el sol y fe. Pero mi chacra por el cielo sube, llenar el dios majestuoso de Dios. Y al despertar de mi sangre, para ayudarme a gozar al cielo.